...presentaron nuestros compañeros diputados del PAN, del PRI, de MC y del Verde para hacerle un llamado a toda la sociedad para que se fije quién votó como y que empiece a llamarle por teléfono, utilice las redes sociales y les empiece a decir a sus diputados que quieren que voten a favor de la eliminación del pueblo. Este ha sido un mandato que la sociedad ha dado, este ha sido un grito que la sociedad ha dado y parece que a pesar de haber perdido, no han entendido que la gente está cansada, que los políticos y los diputados se escondan en el cuero para hacer sus pechorías. Es el momento de movernos, es el momento de movilizar y utilizar la participación ciudadana para que esos que acaban de hablar y esconderse tras la mentira, vengan y rindan cuentas ante la sociedad. Nosotros habremos de sacar una lista de todos aquellos que votaron en contra del pueblo mexicano que exigía el cuero para poder que sean exhibidos y le empiecen a exigir. En 2019 el cuero...